Hola mis niños, hoy en la clase de matemáticas vimos las páginas 152, 153 y 154. Aquí en las 152 tienen que contar cuántos cuadritos hay en cada figura. Aquí 1, 2, 3, 4 y le ponen 4. Aquí igual 4 y hacen lo mismo en la parte de abajo y lo mismo hasta abajo. ¿Sale? Y después en su página 153, ¿qué es lo que deben de hacer? Acá arriba están unas figuras, tienen que contar igual cuántos cuadritos la forman. Por ejemplo, aquí esta figura son 1 y 2 cuadros, 2 cuadritos. Abajo tengo que buscar una figura que esté formada por 2 cuadros. Aquí si se fijan, esta tiene 1 y esta mitad y esta forman otro cuadro, o sea serían 2. 1, 2 cuadros. Tienen la misma cantidad esta figura y esta de cuadros. Como tiene el número 4, a la de abajo le pongo el número 4 porque tiene la misma cantidad de cuadritos. Y después aquí en la última página que es la 154, si se fijan está una gráfica y la frecuencia es esto, es la cantidad de votos que tuvieron las cosas que estamos preguntando. En este caso son animalitos. Si se fijan, aquí está la frecuencia y las gráficas. La moda es la que sea más grande. En este caso de perro, gato, delfín y caballo, la moda sería perro porque es el que tiene más. Y aquí por eso le ponen la moda es perro. Abajo en esta gráfica ustedes van a escribir los nombres de los animales. Aquí donde les dicen animales. Su frecuencia, por ejemplo, osos, 40 y pues le ponen 40. Y le ponen la moda. ¿Cuál es la moda? ¿Qué es la más grande? Esta y le escriben cuáles. Y eso sería de su clase de matemáticas. Gracias. Gracias.